la negra y mire quien está ahí quien es marielena a quien esperábamos toda la noche digo aparte de los bomberos a papá noel a santa claus a san nicolás aquí lo tenemos y créanlo pueden encontrar mi entrevista con este santa claus en la revista de bakershot life que salió a la venta el sábado pasado no se lo pueden perder hoy me la voy a comprar muy buena muy buena gente santa claus si me tendrá en su lista me porté bien feliz navidad santa claus te portaste bien laura creo que sí sí yo creo que también me porté bien merezco unos cuantos regalos pero quien pero todos decimos que nos portamos bien pues sí sí tiene razón mira van a revisar a santa claus se va a subir a ver qué va a decir santa claus llegó a bequecir a las dos de la tarde nos dice ayer a las dos de la las dos de la tarde las dos de la tarde